¿Qué tal Cimarrones? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Censor UABC. Soy Víctor Sánchez y estoy muy contento de presentarles este programa bastante interesante para todos ustedes. ¿Qué tal Cimarrones? Mi nombre es Adolfo y el día de hoy estamos viendo sobre los Cimarrones Emprendedores. Si quieres saber más acerca de este tema, quédate con nosotros. Valeria, ¿tú qué opinas? Claro que sí, Adolfo. De verdad tenemos mucho que comentarles acerca de este gran evento. Cabe destacar que una persona emprendedora es aquella que diseña y crea su propio negocio partiendo de la innovación. Es por ello que los Cimarrones no son ajenos a ello. Comenzamos con Censor UABC. Y lo que opino sobre la depresión es que es sobre un trastorno que está afectando a la mayoría de los jóvenes actualmente. Y la verdad es que está un poco infravalorado y no se le da la importancia que se le tiene que dar. Para mí la depresión es un trastorno que ha afectado a gran parte de mis amistades y pues es un problema que no ha dado la relevancia suficiente como para manejarlo de una manera correcta. Para mí la depresión es sentirte solo con tu familia, tus amigos y sentir que nadie te apoya. Sentirte solo todo el tiempo y simplemente no juntar con el apoyo de nadie. Y para mí la depresión es un sentimiento de vacío y de como escala de grises en el que no estás siempre en un lado como blanco, en un lado negro, sino que estás en constante cambio y en aprendizaje motor. La depresión es un trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión continua y falta de interés en las actividades, las cuales perjudican en la vida cotidiana. En México el número de jóvenes entre 12 y 24 años con ideas de depresión es de 2.5 millones. 9.9 de cada 100 mil ha tenido ideas suicidas. A continuación hablaremos con la psicóloga Mónica Fernanda sobre la depresión. Bueno, yo soy psicóloga, egresada de aquí orgullosamente de UABC. Tengo 10, 12 años trabajando y tengo una maestría en educación, con énfasis en educación especial. Actualmente laboro aquí en la facultad, ya tengo desde el 2016. Y aparte también pues trabajo en la consulta, en consultorio particular, en terapia psicológica, además de trabajar en el departamento de asistencia educativa en una secundaria. Mira, la depresión es un trastorno mental. Consiste en episodios o consiste en esta parte de tener tristeza muy profunda, que esto afecta tu comportamiento y sobre todo la distorsión cognitiva. Ok, tienes pensamientos pues distorsionados, se puede decir, de la realidad. Bueno, para empezar la tristeza es una emoción que todos presentamos, manifestamos y la tristeza tiene un motivo, una finalidad. O sea, por ejemplo, yo reprobé un examen, me siento triste. Termino con mi novio, me siento triste. Hay un motivo, esa es la tristeza, es una emoción que todos hemos vivido en algún momento y pues es relativamente pasajera. La depresión, como ya lo mencioné, pues es un trastorno mental y tiene más tiempo y la principal diferencia sería pues que no hay motivo aparente. Mira, los más comunes son primero los cambios de comportamiento, alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en el apetito, por ejemplo, o comes mucho o comes poco o subes de peso o bajas de peso en el sueño o duermes mucho o duermes poco. Esos son como los ojitos rojos que yo cuando trabajo con adolescentes y padres de familia es en lo que tenemos que estar más, pues más pendientes, ¿no? Esos pequeños detallitos de ver diferentes comportamientos, ¿no? De, ay, antes no, no dormía tanto y ahora está durmiendo mucho o viceversa, ¿no? Y pues también se presentan alteraciones físicas como dolores de cabeza, un cansancio, pues, este extremo sin a lo mejor haber hecho algún esfuerzo físico, inclusive a veces alteraciones digestivas, problemas digestivos también e inclusive alguna manifestación de alguna alergia o algo así, ¿no? Pues en este caso, enfocarnos en el comportamiento dentro del aula, ¿no? En ocasiones conocemos a los alumnos, ¿no? Y podemos decir, ay, viene muy callado o viene demasiado alterado. Se presenta sobre todo en los estudiantes mucha irritabilidad y esta tolerancia baja a lo que es la frustración o a la crítica, ¿no? A lo mejor, este, te corregí en alguna situación o algo y es, respondes como sobrealterado, ¿no? Este, son como los, los foquitos rojos que dentro del aula nos podemos dar cuenta de que algo está pasando con, con el alumno. Fíjate, a veces, bueno, he escuchado ciertos términos, hay uno que me parece interesante que dice que depresión sonriente, ¿no? Pasan situaciones y luego dices, pero ¿cómo? Si se veía muy contento o siempre estaba sonriendo. Hay que ver un poquito más detrás. Hay una parte que me gustaría resaltar que es, por ejemplo, no, la, la, la parte de la alegría no dura, ¿no? O sea, por ejemplo, se sacó 10 en el examen o fue a un viaje y no, no tiene esta capacidad como de disfrutar, ¿no? O sea, por ejemplo, aparentemente está muy sonriente, pero como que se está queriendo más, ¿no? Como que no se queda conforme, no sé si, si, si me explico, ¿no? Y a veces son detallitos muy sutiles que si no observamos bien, pues no nos damos cuenta, ¿no? Mira, de primer lugar me gustaría mucho resaltar la parte preventiva de lo que es la psicología. De no esperarnos a que exista algún trastorno, a que exista algo que ya de plano nos está rebasando para asistir, ¿no? La parte preventiva. O sea, ya que asistes a la terapia, para empezar, pues te brinda un espacio único, o sea, un espacio tuyo en donde puedes expresarte, ¿no? Tener esa intimidad con otra persona, una persona que va a ser objetiva, que no te va a juzgar y que te va, pues, a dar esas herramientas para resolver diferentes tipos de conflictos, ¿no? Que tú tengas, no va a ser el clásico que te diga, échale ganas, ¿no? Este, va más allá, ¿no? Entonces te digo, de entrada el espacio que tú tienes para ti, para expresar tus emociones, para explorar también. Y primero que expresar las emociones, pues, identificar, ¿no? Porque a veces, lo que te decía ahorita, o sea, no sabemos cómo me siento. Ay, me siento, y a veces decimos, ay, como quién sabe cómo, ¿no? O sea, y no le podemos poner nombre a la emoción que tenemos, ¿no? Y la terapia psicológica te ayuda a explorar, a expresarte, a mejorar, ¿no? Y mejorar la relación contigo y la relación con las demás personas. Ok, mira, para empezar, esto que comentábamos, muy importante de reconocer, identificar las emociones. Eso es algo que a veces, que lo damos como por hecho, pero no es tan sencillo, ¿no? Tener habilidades sociales y regular, ¿no? Ya cuando identifico y reconozco una emoción, ya la puedo regular. No es como que digas, controlo, porque la palabra control, no me gusta mencionarla porque no es tanto, ¿no? Si no es esta parte de regular, moderar, ¿no? Cierta emoción. Si yo trabajo en terapia y conozco que soy a lo mejor muy agresiva o que soy muy exploto, muy fácil, visceral, bueno, puedo aprender a moderar, ¿no? Qué situaciones me pueden alterar. Ahorita comentaste como ataques de depresión. En sí, los ataques de depresión no se dan, sino más bien a lo mejor sería de pánico o de ansiedad, que también me ha tocado vivir, ¿no? El caso fue cuando nosotros nos quedamos en casa tomando clases en línea, se vino la depresión de, pues, no hacer nuestras actividades normales. Y creo que a todos nos pasó. Luego, después, ahora que ya regresamos, viene esta parte de ansiedad, de a lo mejor yo ya estaba acostumbrada. Acuérdense que cuando uno cambia, sucede varias cosas y luego ya después nos adaptamos todos, ¿no? Y luego ya otra vez, ¿no? Y en el otro cambio de regresar a clases, este, y tenemos que volver a adaptarnos. Pero en algunos alumnos, pues, es en diferentes tiempos, ¿no? Y más cuando no tienen a lo mejor recursos emocionales, ¿no? Herramientas que te pueden ayudar a resolver algún conflicto que tú tengas cuando regreses a clase. Entonces, a mí me ha tocado recibir alumnos que están con ataques de pánico porque es que hay mucho ruido y no se callan los de mi salón, ¿no? Y es que me empezó a dar mucho calor. Y es que no sé dónde está el baño, ¿no? Por ejemplo, chicos de nuevo ingreso que no conocían anteriormente la escuela. Entonces, a mí sí me ha tocado vivir, trabajar, pues, ¿no? Con alumnos que les haya dado ataques de pánico o ansiedad, ¿no? Ataques de depresión, ¿no? Pero ataques de pánico y ansiedad, sí. Esto fue un capítulo de Sensibiliza. Recuerda vernos por las redes sociales en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos vemos. Continuamos con Sensor UABC. Ya les habían mencionado sobre el Día del Emprendimiento Cimarron, pero no les habíamos platicado sobre la fecha conmemorativa. Pues, bueno, esta se llevó a cabo el día 18 de mayo. Daniela, platícanos un poquito de lo que trató el evento. Justo como lo mencionaste, Víctor, este evento tuvo lugar en el Campus Tijuana de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde frente al Teatro Universitario. El Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos fue en la infritión e invitó a toda la Cuna Cimarrona a participar en este evento. Además, déjenme platicarles que en este evento hubo música en vivo y concursos. Todo en celebración del Día del Estudiante. Cabe mencionar que los cimarrones tuvieron oportunidad de participar en el evento, ya que así pueden solventar sus gastos universitarios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Banco de Ideas. En esta ocasión hablaremos sobre el evento Cimarrona Emprendedor, que ocurrió el pasado miércoles 18 de mayo, desde las 9 am hasta las 7 pm, ubicado en el estacionamiento C del Campus Otay, Tijuana de UABC. Este ha sido organizado por el Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, CESTA Tijuana, y tiene el objetivo de fomentar el apoyo y el desarrollo de los estudiantes fuera del ámbito académico para dar a conocer los productos que ofrecen sus compañeros. Es un gran evento donde todos los alumnos del Campus Otay, Tijuana, podrán apoyar a sus compañeros que están iniciando un nuevo negocio. Además, no solo disfrutaron de todos los productos y alimentos que se expusieron, sino también se pudo encontrar invitados especiales, como cantantes, bailarines, magos y bandas. Pero todo este proyecto no se lograría sin el gran equipo que estuvo detrás de toda la organización, el CESA Tijuana. Y por eso decidimos entrevistar a Carolina Caramillo, para que nos pueda contar un poco más de la estructura que posee y así tener otra perspectiva de Cimarrones Emprendedores. Mi nombre es Carolina Caramillo, soy presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, estudio licenciatura en Derecho, y a su vez también soy coordinadora del Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos, CESA Tijuana. La razón principal es apoyar a aquellos cimarrones que se vieron la necesidad de comenzar un pequeño negocio para poder continuar pagando sus estudios. Prácticamente los requisitos que venían en la convocatoria que se publicó en redes sociales fueron los únicos aspectos que se tomaron en cuenta. El ser alumno activo, el contar con un pequeño negocio, página de Facebook o de Instagram para comprobar que el emprendimiento era de ellos. Y en caso de que sean negocios sobre alimentos como lo son los postres, que ya estuvieran procesados nada más para entregarlos aquí y no tener que estarlos preparando en el momento. La satisfacción de todos los cimarrones que conformamos Campus Tijuana, tanto los emprendedores como los mismos estudiantes se sientan felices porque esta es una forma de celebrar también el Día del Estudiante. Han sido alrededor de mes y medio de trabajo en el que estuvimos tocando puertas con autoridades universitarias, con bandas, con personas que nos pudieran apoyar a llevar a cabo este evento. No es fácil la organización, si les soy sincera, pero al final de cuentas es un evento de estudiantes para estudiantes, entonces buscamos hasta por debajo de las piedras para poder hacerlo. Sí, justamente en el mismo evento están Incubadora Cimarron y Million Wishes, que son asociaciones dedicadas a apoyar a los emprendimientos. Entonces ellos se van a acercar a los emprendedores o a los estudiantes que están comenzando un nuevo negocio. La idea de que estén aquí es de que ellos también se den cuenta que se pueden acercar para que conozcan las formas de hacer crecer sus emprendimientos. Esperemos que sí, esperemos que esto se repita. Si no es cada semestre, año con año con los CESAS y las próximas cargos de presidentes que estén el próximo año, entonces la idea es que sí se repita que esta sea la primera edición y que de esto salgan muchos eventos más. Sí, hay muchos detalles de logística que al momento de estar en el evento nos damos cuenta de que nos faltó un poco checar varios pequeños detalles. Por ejemplo, en el escenario todos los artistas se nos están asoleando un poco, entonces pudieran ser detallitos pequeños que hay que mejorar. Le agradecemos al CESA Tijuana por estar brindando apoyo a todos los cimarrones que están comenzando un negocio. Y para todos aquellos que nos ven, pueden apoyar a estos emprendimientos yendo a la página de Facebook de CESA CESA Tijuana. Y ahí podrán encontrar una publicación con el nombre y sus cuentas en las redes sociales para que los puedan seguir y si así lo desean, también adquirir alguno de sus productos o alimentos. Y esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. Y que puedan apoyar a estos cimarrones que han elegido empezar su negocio. Nos vemos en la siguiente cápsula de Banco de Ideas. Adiós. Bienvenidos de nuevo, Cimarrones. Web este cuenta con el programa Cimarrones Emprendedores, el cual consiste en la incubación de negocios que fomenta el emprendimiento y además brinda capacitación y asesorías a los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas que van comenzando. Todo esto se hace con la finalidad de brindar herramientas para la generación de empresas competitivas. No sabes cómo me encanta ese tema. Con este programa, UABC ayuda a fomentar el emprendimiento hacia toda la comunidad universitaria. Además, apoya a los cimarrones emprendedores para que puedan pasar desde la formación de su proyecto hasta poder crear empresas formalizadas. Como siempre, UABC nos impulsa a los cimarrones a lograr y comenzar cosas grandes. Y quiero compartirles, su misión es generar la creación y crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas mediante la formación de empresarios exitosos que contribuyan al desarrollo económico y la competitividad de la región. Bueno, pues la verdad es que soy bastante sorprendida. Yo no tenía tanto conocimiento acerca de este programa y de su objetivo, pero con ella nuestra máxima casa de estudios tiene la visión de ser líderes en la incubación de empresas de éxito, todo esto en un entorno de productividad y con responsabilidad social, de manera dinámica y competitiva para mejorar el desarrollo económico de nuestro país. Continúa viendo... ¡Sensor UABC! Uriel Reyes, comunicólogo por la Universidad Autónoma de Baja California y creador de contenido de tiempo completo, antes fotógrafo y periodista y hoy productor de distintos podcasts sobre cultura popular y relatos de la noche. Espacio dedicado a compartir historias y leyendas de México e Iberoamérica. Relatos de la noche cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube y 700 mil en Spotify, donde se ha convertido en las últimas semanas en el podcast más escuchado de México y el podcast en español más escuchado en Estados Unidos. Mi transición fue terrible de estudiante a la vida laboral. Creo que a veces es una perspectiva, no nos quiero asustar, pero yo creo que es en esos momentos en los que llega un estudiante como la comunicación de la escuela para entrar en el mundo laboral real que puede ser la etapa más difícil de su vida profesional y quizás de su vida profesional en muchos casos. Está ahí el punto donde te das cuenta de que hay pocos trabajos para los prestados, buenos trabajos para los todavía menos, y muchos de esos lamentablemente se lo dan al amigo de alguien o al que conoce a alguien y no sirve a la persona más o mejor capacitada. Es una etapa que definitivamente te asegura de que tan bueno eres, de que tanto talento tienes. Si tu decisión de estudiar comunicación fue la correcta o si mejor de vista, de haber estudiado ingeniería industrial como nuestros compañeros de la prepa, que a estas autoras seguramente ya tienen un trabajo. Yo creo que al salir uno se da cuenta de que incluso esa obsesión que muchos tienen, que yo tenía en las clasificaciones, en el mundo real no sirve para absolutamente nada. Lo único que nos queda, y eso es lo que aprendimos, son las herramientas que obtuvimos sobre todo para seguir aprendiendo. Así que sí, para mí esa transición es la parte más difícil. A mí me costó un año encontrar un trabajo decente. Me costó tres años sin lugar a la Ciudad de México, encontrar mi trabajo diseñado. Pero lo que yo sí les puedo sobrar también es que esa etapa difícil que les va a asegurar no va a durar para siempre. Se pone mejor eso. Y es que comunicación, sobre todo con planes de estudio, como el de nosotros en OES, puede ser una carrera dispuesta, porque tienes muchas materias de elementos muy diversos. Y eso, al recién salir, puede ser una desventaja, porque si quieres trabajar en los costos humanos, de repente un psicólogo te da la chamba. Si quieres ser periodista porque llevaste tu materia, tus optativas, va a haber alguien que estudió la carrera de periodismo, el que estudió fotografía, el que estudió cine. En teoría siempre va a haber alguien más especializado que un psicólogo. en muchos de los campos que toca la carrera. Yo lo veía como una de las grandes ventajas, en lo que ya costaba mucho a un público al salir. Pero la verdad es que ya en el mundo laboral, y sobre todo en el mundo actual, donde un puesto tiene que cumplir varias funciones y saber de muchas cosas, lo he descubierto como una gran ventaja. saber poquito de mucho es el primer paso para ir fortaleciendo las habilidades que vas a requerir en tus empleos. De repente vas a tener un trabajo reportero porque te apasiona el periodismo, pero te van a pedir que edites también tus notas en audio, para radio o en video, para redes sociales. Y un estudiante de comunicación ya tiene todas las bases para hacerlo. Aunque tal vez no lo perfeccionaste, pero tienes todo para empezar a especializarte. Yo creo que eso es lo que destacaría. Las y los estudiantes de comunicación sabemos poquito de muchas cosas, y el reto es seguirnos preparando permanentemente para el campo en el que queremos destacar. Guillermo Zulbarán Rueda es licenciado en comunicación, egresado en septiembre del 2016. Fue parte del equipo de ascensor UABC del 2013 al 2014, destacando en varios roles, como camarógrafo, editor y director de programa. Guillermo cuenta con experiencia en la producción de contenido multimedia en el ámbito deportivo y redes sociales. Fue camarógrafo y auxiliar de producción en IMSport del 2016 al 2017, en Águilas de Mexicali, en el área de producción, en el control de gráficos y camarógrafo en play-offs. En 2017 inició como camarógrafo y editor en Toros, Tijuana. Posteriormente productor de contenido y actualmente coordinador multimedia, quien además tiene la responsabilidad de distribuir la señal del estadio y del envío de señal a televisoras y medios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Zulbarán Rueda, egresado de la licenciatura en comunicación y soy coordinador de multimedia de Toros de Tijuana. En el 2016 ingresé a la institución de Toros de Tijuana como practicante. Ahí empecé recordando periódicos. Me pusieron como a hacer esa actividad por las prácticas. Posteriormente me fui adentrando un poquito a la producción de multimedia, grabando, editando y poco a poco fui aumentando un poquito mi carga laboral hasta empezar encargándome de producir contenido de multimedia para el equipo. Videos, entrevistas, ediciones, cápsulas, todos esos videos especiales, transmisiones en vivo. Y básicamente hasta la fecha es lo que estoy encargado de realizar en el equipo. El que no encuentres algún lugar donde estés satisfecho con lo que estás haciendo o que estés a gusto de lo que estés realizando, pero siempre hay que buscar hacer con pasión lo que haces y dar tu mayor esfuerzo porque el mejor ejemplo de ti es tu trabajo y lo que tú vayas a hacer es tu mejor carta de presentación, más allá de lo que digan los demás, tu trabajo mientras estés satisfecho y les guste a los demás. En nuestro caso que estamos atrás del lente, pues mientras más nos enorgullezca un producto final, es lo que nos va a hablar de nosotros. Aime Melo es egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el 2017. Se desempeña como fotoperiodista en la ciudad de Tijuana desde el 2020 para el medio local Punto Norte y es corresponsal del medio nacional El Universal. Trabaja diversos temas diarios de la frontera, entre los que destacan migración, violencia y comunidad. Desde sus inicios se interesó por el tema de las manifestaciones feministas y también el de la búsqueda de desaparecidos, mismos que continúa cubriendo. Actualmente trabaja un proyecto a largo plazo sobre mujeres trans en Tijuana, así como sobre un albergue de tuberculosis y VIH en esta ciudad. Su trabajo forma parte de la publicación impresa La espera prolongada, libro editado en el 2021 por el Colegio de la Frontera Norte sobre Migración, y el libro Declaración es Cuerpo, realizado por Temblores Ediciones, en el que se conjunta el trabajo presentado en una exposición que lleva el mismo nombre y fue organizado por el Centro de la Imagen. Hola, mi nombre es Aimee Melo y soy fotoperiodista. Soy fotoperiodista de un medio local que se llama Punto Norte, corresponsal de un medio nacional que se llama El Universal. La materia sobre todo de fotografía que cursé en quinto semestre fue donde ahí como descubrí todo lo que es este mundo fotográfico, sobre todo también de la materia de periodismo y todas las materias teóricas que generan siempre un debate y hablamos sobre las temáticas sociales. Bueno, yo egresé en el 2017, fue cuando salí aquí de la carrera de licenciada de Ciencias de Comunicación. De ahí empecé a hacer fotografía, pero en el área política. Después de tres años de estar ahí, empecé a hacer ya lo que sería como fotoperiodismo, cuando empecé a hacer fotografía para Punto Norte y de ahí empecé a colaborar con otros medios. Pues sobre todo que hagan lo que les guste, que no hagan las cosas por lo que los demás esperan o lo que les dicen, sino que sobre todo sea algo personal, porque al final es tiempo de su vida que le van a dedicar a hacer lo que estén haciendo. Entonces todo lo demás va a surgir, toda la cuestión económica, todas las satisfacciones, éxitos, logros, surgen cuando realmente te dedicas a hacer algo que te gusta hacer. Entonces eso sería que no se ven por vencido si no lo encuentran a la primera, que es parte de un proceso. A veces sí se encuentra, a veces no, pero también vale la pena ir descubriendo qué te gusta y no dejar de hacerlo. Bueno, pues los invito a que sigan viendo Sensor UABC y estén pendientes de esto y todo lo demás que traen de contenido para ustedes y muchas gracias. Tristemente llegó el momento de despedirnos. Si en tus planes futuros se encuentra emprender, déjate digo esta frase de una persona anónima. Emprender es vivir unos años de tu vida como la mayoría de la gente no puede. Así puedes vivir el resto de tu vida como la mayoría de la gente no puede. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este nuevo episodio de Sensor UABC. Recuerda que la próxima semana traeremos contenido igual de interesante, así que no te lo puedes perder. Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos todos los domingos a la una y media de la tarde por Sintesis TV. Y si te perdiste la transmisión en vivo, no olvides seguirnos todos los miércoles a las once de la mañana por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Sensor UABC. E igualmente, si te perdiste algún capítulo la temporada pasada, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube como Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC ¡Detectando el quehacer universitario! Sensor UABC Sensor UABC Sensor UABC Sensor UABC Sensor UABC